Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Vamos a hablar del caso Terza, esta denuncia que la inició la diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yanyí, que es contra el concejal Fabián Ciñani. Hoy la Fiscalía ha admitido la denuncia y va a iniciar una investigación en torno a este caso. Para hablar de este tema está junto a nosotros el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Concejal, buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes. A ver, hablemos de este caso que sacude a Solvó, al Consejo Municipal y también a la Alcaldía. Sí, Diego. Yo creo que es importante retroceder un poco al momento en el cual la Ciudad de La Paz se vio saturada por el tema de la basura, basura en más de 200 puntos en nuestra ciudad, producto de un desastre que sufrió el relleno de Alpacoma. En ese marco es que sale una declaración del propio alcalde Luis de Villa, que está en Página 7, por la cual se reconoce que hubo negligencia por parte del exdirector del Ciremo, el señor Giovanni Gemio, que durante dos años no elevó el informe, las recomendaciones correspondientes que hubieran evitado ese desastre que ha sufrido Alpacoma y que hoy día nos tenga en vilo los paseños sobre qué vamos a hacer con nuestra basura en abril. En ese contexto es que se presenta la denuncia por incumplimiento de deberes y por un supuesto tráfico de influencias que se hubiera generado a partir de la presencia de Fabián Ciñani como concejal ahora, pero en su momento como funcionario del Ejecutivo Municipal. Hasta ahí podríamos decir, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque la esposa del concejal Ciñani había sido la representante legal de uno de los principales accionistas de la empresa Terza, quien posteriormente a través de un poder realiza algunas otras gestiones en el Gobierno Municipal de La Paz. Sin embargo, ante este primer elemento sale el alcalde Luis de Villa, sale el propio concejal Ciñani y ambos en su momento indican que evidentemente la esposa del concejal Ciñani era una abogada externa de la empresa Terza de Toyosa y que realizaba trámites laborales con el personal de Terza y que nunca había realizado ninguna gestión ante el Gobierno Municipal de La Paz en favor de su representado, el señor Saavedra. Una primera mentira que es desbaratada por las diputadas Yaníquez, Brito y Silva, quienes documento en mano demuestran que Zedini y Ciñani habían mentido, que no era así, que la señora esposa del concejal Ciñani no era simplemente una abogada externa, sino que era la representante legal quien gestionó varias acciones ante el Gobierno Municipal de La Paz a fin de obtener un beneficio para su representado, que era el cambio de uso de suelos de un espacio físico que tienen la curva de Holguín. Esto, lógicamente, genera una reacción en el propio Carlos Mesa, jefe de la alianza entre Sol.vo y El Free, que conforman Comunidad Ciudadana, quien decide inmediatamente suspenderlo de la dirección departamental a Fabián Ciñani por un tema ético. Seguidamente, el señor presidente del Consejo Municipal, don Pedro Sus, señala que este es un tema ético y que él tenía observaciones de forma y de fondo a ese proceso, a ese trámite, y por eso había preferido no participar en la sesión en la cual se trataba ese trámite que estaba gestionando la esposa del concejal Ciñani. Entonces, ahí te darás cuenta de que hay varios elementos que hoy ameritan una investigación para determinar estas posibles relaciones, estos posibles contubernios que hubiera existido en el Gobierno Municipal de La Paz en favor de una empresa, en favor de un representado, a través de la participación de la esposa de uno de los concejales. Claro, y es que una empresa o un empresario designa como representante legal a alguien de confianza. No cualquier abogado que pasa por el frente puede ser representante legal de una empresa y menos de este grupo accionario. Así es, definitivamente lo que se puede detectar, Diego, es que en estos 15 años, en la Alcaldía de La Paz, se ha construido una especie de una red, un contubernio, lo dijo un ministro, entre familiares, la esposa del alcalde con la esposa del concejal, el alcalde, el concejal, amigos, familiares, amigos empresarios, exfuncionarios municipales que crean sus empresas, se adjudican obras en la alcaldía, concesiones que dan a las empresas amigas por 20, 30 años, como es el caso de los parqueos o como es el caso del recojo de residuos sólidos, precios que se incrementan por los servicios, como es el caso del propio Terza, a quien le incrementan más del 127% en relación a los precios que pagaban a la anterior empresa por el recojo de basura en la ladera este. Ese tipo de acciones, lógicamente, están ceñidas por la sociedad que no la acepta, que la cuestiona, va en contra del código de ética, va en contra de las normas vigentes y provoca que se presenten estas denuncias, se remita la comisión de ética y se inician procesos de investigación, porque al parecer estos contubernios, estas redes que se han creado, estarían beneficiando a ciertos actores en desmedro de los intereses paseños. Concejal, ¿hasta dónde cree que llega, hasta qué niveles llega esta red, diríamos, de amigos, de socios medio raros, ocultos, ya que estamos hablando de Fabián Zignani, que es de repente el concejal más fuerte de Solvo? Bueno, mire, al principio creíamos que lo que decía Zignani Zedilla era verdad, que la señora, esposa del concejal Zignani, simplemente era una abogada externa, pero ya investigando nos percatamos de que no era cierto, que estaban mintiendo. Y esto te da un primer elemento, el alcalde Luis de Villa conocía que la esposa del concejal Fabián Zignani era representante legal de la sociedad terza, de la empresa terza, y que en esa calidad estaba realizando gestiones ante el gobierno municipal de Lapuas en favor de su representado, porque es un círculo familiar entre ellos de amigos, desde kinder, colegio, la universidad y la propia Alcaldía de la Paz. Hay un amiguismo ahí, los cuales comparten no solamente, al parecer, este tipo de relaciones, sino también otro tipo de actividades de carácter social. Entonces el alcalde conocía que era la esposa del concejal Zignani y nunca le dijo nada. Nunca se apartó, nunca alertó. Y me imagino también que los concejales de Sol.vo conocían esta relación de la señora esposa del concejal Zignani con el concejal y las gestiones que estaban realizando, porque estos trámites se han ventilado en una comisión en la cual yo presidí y se derivó al secretario de la comisión, que es un concejal de Sol.vo. Entonces puede llegar, lógicamente, la investigación a altas esferas de la alcaldía porque ahí ha habido ciertas actitudes que ameritan, lógicamente, una investigación y que la población está esperando que se aclarezca este tema. En términos jurídicos, concejal, ¿qué delitos se habrían cometido en torno a este caso por parte de un funcionario público, como es el caso del concejal Zignani? Primero nosotros lo hemos demitido a la comisión de ética y ha sido enviado por unanimidad, porque el concejal Zignani vulnera el código de ética del Consejo Municipal que en su artículo octavo, inciso A, señala que ningún funcionario electo, concejal, en este caso, puede participar en las gestiones, actividades o negocios que tengan sus familiares o conyugués con el Gobierno Municipal de La Paz. Y en este caso particular se evidencia que la esposa del concejal Zignani, a sabiendas del propio concejal, porque inclusive hay unas cartas que se habían enviado entre ambos, participó en un interés que tenía la esposa. Segundo, es que ha habido una omisión de denuncia. Ni el alcalde nos ha alertado, mucho menos el concejal Zignani, sobre esta relación que tenía o sobre este interés que tenía su esposa en un trámite específico o en dos trámites específicos o no sabemos cuántos más. Tercero, se puede determinar o se puede concluir que ha habido un tráfico de influencias entre el alcalde, el concejal, la esposa, el representado, que lógicamente amerita una investigación. Y, por supuesto, un incumplimiento de deberes por parte de estos propios actores que deberían haber hecho conocer en su momento esta irregular situación que se presentó. ¿Qué sanciones puede otorgar la Comisión de Ética del Consejo Municipal en torno a su reglamento? Tres tipos de sanción. Una sanción administrativa, una sanción económica que es hasta el 20% de sus saberes y la remisión de obrados ante el Ministerio Público si es que se demuestra que existen indicios de responsabilidad penal, como en este caso, al parecer, podría derivar. Porque tenemos toda la documentación y todos los elementos para probar de que, evidentemente, ha habido una participación de la esposa a sabiendas del concejal Siñani, que ha derivado en un resultado favorable a su representado. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el desenvolvimiento de la Comisión de Ética y cuál va a ser el informe que va a poner a consideración del pleno del Consejo Municipal, pero puede concluir en uno de estos trece aspectos sancionatorios. Ahora, la Fiscalía ha admitido esta denuncia, va a iniciar una investigación. ¿Qué implica esto para el concejal Siñani? ¿Tendría que pedir licencia para defenderse ante los estrados judiciales o la norma no lo exige? No lo exige. Este es un tema, llamarse de ética. Es más, de principios que podría inducir al propio concejal Siñani a pedir licencia mientras dure la investigación, así como ha sucedido anteriormente con otro concejal, quien tuvo una denuncia y pidió licencia por el tiempo que dure la investigación, por un tema de ética, por un tema de desrespeto, pero fundamentalmente por un principio de no obstaculizar la investigación y dejar que sean las instancias correspondientes las que lleven adelante esta investigación. Por lo tanto, se va a esperar a que el propio concejal Siñani asuma una posición, pero la norma no le obliga a pedir licencia, ni mucho menos a suspenderlo, mientras no se pruebe lo contrario, porque exige en el país el principio constitucional de que todos somos inocentes mientras no se nos pruebe lo contrario. Concejal, esta Comisión de Ética del Consejo Municipal, ¿cuándo emitiría una resolución en torno a este tema? El pleno del Consejo Municipal, Diego, ya ha aprobado por unanimidad la resolución por la cual se remite a la Comisión de Ética al concejal Fabián Siñani y una vez que se comunique con esta resolución a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética tiene 48 horas para notificar al denunciante y al denunciado y a partir de ahí se abre un periodo de prueba de hasta 10 días en las cuales las partes pueden presentar cargos, descargos, testigos. En ese marco, nosotros vamos a plantear de que en calidad de testigos comparezca el exalcalde Omar Rocha, quien ha formulado una denuncia pública respecto a un supuesto favoritismo que se hubiera realizado desde el Gobierno Municipal de La Paz en favor de la empresa Terza cuando el concejal Siñani era funcionario del Ejecutivo. Vamos a solicitar también que en calidad de testigo comparezca la señora esposa del concejal Fabián Siñani, como también estamos solicitando que comparezca el exdirector de Ciremu, el señor Giovanni Ingemio, el representado, señor Edwin Santos Saavedra y otros actores que pueden coadyuvar en esclarecer esta denuncia que se ha presentado por un supuesto tráfico de influencias que se hubiera generado al interior de la Alcaldía. Cuando la diputada Yañiquez presentaba esta denuncia mencionaba que de esta manera se explicaba el por qué la benevolencia del alcalde cuando sucedió la crisis de la basura para con la empresa Terza. ¿Usted coincide con esa mirada de la diputada? Sí, porque es raro y sintomático que tienes a una empresa que al parecer es una empresa de los amigos, de los padrinos políticos, podríamos decir, a la cual no le vas a sancionar ni le vas a exigir que cumpla con los compromisos que ha asumido. Y ahí hay un contrato, Diego, que no se ha cumplido. Por ejemplo, esa empresa debería haber asfaltado la avenida desde la final Buenos Aires hasta el relleno sanitario, aspecto que no lo hizo, incumplió. Y otros aspectos de carácter técnico que tampoco cumplió. Es más, en el momento en que ocurre el desastre de Alpacoma, tanto Sevilla como Ciñani casualmente tratan de minimizar el caso indicando que simplemente era una celda, que no había problema, que todo estaba controlado. hasta que fueron los propios medios de comunicación y varias autoridades que evidenciaron ante la población que no era un caso sencillo. Es más, eso produjo de que dos diputados opositores, como es Santa María y Rafael Quispe, presenten una denuncia contra la alcaldía por este tema. Entonces, ahí se destapa la magnitud de este caso, que lógicamente te da a entender de que ha habido cierta protección a la empresa por parte de la alcaldía de La Paz para no ejecutar boletas de garantía, para no sancionar en su momento, para no exigir al Ciremo que le dé los informes y las recomendaciones. Es el propio alcalde que dice que ha demorado dos años, el señor Giovanni Gemio, en elevar el informe, que lo hizo cuatro días antes del desastre de Alpacoma. Es decir, una serie de elementos que te da a entender de que ha habido cierto favoritismo a esta empresa en la prestación del servicio, del mantenimiento y la operación de Alpacoma. Aprovechando su presencia y para hablar respecto a la basura, había un plazo técnico para el cierre de Alpacoma, la búsqueda de una solución definitiva que se dio gracias a la intervención del presidente de Estado, Evo Morales. ¿Está avanzando la alcaldía en este tema? Porque el tiempo avanza y el plazo cada vez está más cerca. Sí, mira, estamos ya a 7 de marzo, tenemos como 23 días más para que culmine el plazo que el propio alcalde se ha fijado. Y Diego podría decirte que se ha avanzado muy poco. Cada vez el alcalde dice sí que hay proponentes, hay 14, hay 9, que este fin de semana tomamos la decisión, pero no se toma hasta ahora una decisión. Entonces, lógicamente surge la preocupación, es decir, ¿qué vamos a hacer dentro de las próximas 3 semanas? Se va a concluir en la decisión de adjudicar a uno de estos proponentes para la compra de estos terrenos y ahí implementar un relleno sanitario que nos sirva para los próximos dos años, es decir, estas 3 semanas que nos quedan van a ser suficientes. No se ha demitido todavía absolutamente ningún trámite al Consejo Municipal para modificar el BOA o aprobar el presupuesto para la compra de esos terrenos, mucho menos para aprobar la transferencia. Entonces, yo estoy muy preocupado, Diego, que pase el tiempo, lleguemos a finales de marzo y tengamos nuevamente el conflicto de la basura en La Paz, porque ya las autoridades comunarias de Alpacoma las autoridades municipales de Alchocaya han hecho conocer que se cumple el plazo de los dos meses que ha pedido el alcalde y van a exigir que se inicie el ciese del relleno sanitario de Alpacoma. Si a esto le sumas la obstaculización que está poniendo el alcalde Luis de Villa para evitar la auditoría ambiental que ya debería haberse iniciado, el tema es complejo, es preocupante, porque ¿qué vamos a hacer los paseños con nuestra basura en abril? ¿Vamos a volver a las jornadas de hace dos meses? ¿O el alcalde nos va a presentar finalmente el plan de contingencia y este relleno sanitario alternativo o diríamos como alterno al de Alpacoma? Es decir, hay una incertidumbre, Diego, sobre este tema y al mismo tiempo una preocupación, porque esto ya son plazos que no le ha puesto el gobierno, que no le ha puesto el MAS, si no son plazos que se ha puesto el propio alcalde, pero que en esa dinámica de estar primero pensando si va a ser candidato a senador o va a ser candidato a alcalde y si alguno de sus cuadros va a estar en las listas de comunidad ciudadana, se está despreocupando de estos otros temas que son de interés de la población paseña. Concejal, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta noche hablando de este tema tan delicado porque más allá de esta posible red de contubernios que existe, estamos también, hemos salido de una emergencia ambiental, la ciudad estaba inundada de basura y estamos a días de que esperemos de que no se repita esta situación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado junto al concejal Jorge Silva hablando en torno al caso Terza contubernios que implican que implicarían al concejal más fuerte de Sol.bo Fabián Ciñani. Pausa y al volver estaremos hablando sobre becarios de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Nuevas carreras en nuestro país, nuevos profesionales que se van a integrar justamente a esta agencia. Ya volvemos. ¡Gracias!